y señores, después de haberlo perseguido por muchos años, Ricardo Joachín Hernández logra este título. Vamos a recibirlo. ¿Dónde estás, Tocayo? El público te está esperando. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Felicidades, pasa al centro. El rey Ricardo presente. Obtiene los máximos honores del clásico Mister México y le levanta la mano Don Víctor Flores Morales. Francisco Cabezas tiene ahí en sus manos este trofeo, este galardón que es una verdadera obra de arte huichol y ahí están levantándole las manos por los cielos con un sinfín de confeti que señala al triunfador, al máximo monarca, al rey, al rey de reyes, de este clásico de clásicos, Mister México 2022. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso. Claro que sí, que se lo merece. Muchas felicidades. Todos somos testigos del trabajo que le costó porque no fue un año, ni dos, ni tres. Fueron años. Se quedó en la rayita en varias ocasiones y en el campeonato nacional regresó y ahí nos prometió que se iba a preparar a conciencia porque quería el título del 70 aniversario. Su constancia y Dios se lo permitieron. Felicidades, Tocayo. Enhorabuena. Señoras y señores, y de esta forma damos por finalizado.